¡Hola! Muy buenas a todos, aquí el Mister con el 25º episodio de Kenshi Survival. Estamos aquí con la expedición después de que regresase a base. Ya he conseguido traer a los prisioneros que están ahí en las jaulas, de hecho estoy poniendo jaulas nuevas. Bueno, Milui y Cornelius al final sobrevivieron, no así otros compañeros. Bueno, había conseguido a un señor recluta de estos únicos, que lo llamé Sonic, que estaba por aquí en Trabajadores, que lo he mandado a buscar a Cornelius y se lo han comido por el camino. Cornelius casi se muere, he mandado a Puñolata, que esta vez sí que he traído ahí la artillería pesada y ha sobrevivido. Por lo que veo aquí, por alguna razón, hay un puto gorilo de guerra delante de... ¿Por qué hay un gorilo de guerra aquí? No lo entiendo. ¿Por qué hay un gorilo de guerra? No sé, pero estoy falto de gorilos, así que me lo voy a llevar, básicamente. Se está muriendo, pero recemos para que me dé tiempo a llevarlo aquí. Por cierto, este, el robosaurio que se trajo, bueno, el bicho este que se trajo Jesse, sí me ha dejado... No sé por qué, este sí que me ha dejado convertirlo en mi mascota. Me ha hablado como si fuera un gorilo, del gorilo te mira, no sé qué, no sé cuántos, y ya está. Y ya con eso he conseguido hacer que se apañase. Aún así pone que está hambriento. Pone que está hambriento, pero esqueletos no necesitan comer. A ver si este va a estar buggeado y necesita comida de verdad. A ver si... Sí, porque a mí me dice que se está un poco muriendo de hambre, eso os lo dicho, así que... Tiene pinta de que igual sí. Así que... Nada, voy a entrar aquí a los esclavos, a ver. Eh, creo que le voy a dar comida a este tal robosaurio, eh. Le voy a poner una mochila... Ah, también tengo aquí a Copito, que es otra nueva incorporación al equipo. Eh... Ay, no tienen comida en el almacén. Coño, con razón se está muriendo de hambre. He conseguido ya que uno de los esclavos se convierta en mi... Bueno, pues, uno de los... Zanganos, perdón, que se ha convertido en mi esclavo. En este caso tenemos ahí a Principote, porque era un príncipe, más que nada. Por eso soy tan original. Y nada, voy a decirle por aquí que pille cositas. Tiene buenas estadísticas, así que... Eh... Se va a pillar aquí una señorita mochila. Y va a trabajar como no ha trabajado en su vida. Las cosas como son. Eh... ¿Qué es esto? Pantalón de paño de samurái. Ah, sí, los pantalones que había tirado, que al final no despaunearon ni nada. Pues mira, a lo mejor hasta le saco... Cierto... Bueno, cierto interés no, pero... Sí que voy a intentar esto apañarlo. Lo malo es que camisas... Uy, camisas así para tantos esclavos creo que no voy a tener, eh. Eso sí que va a ser lo malo. Tantas, tantas no voy a tener, pero bueno. Y armas, pues bueno, sí, tengo algunas, pero... Tampoco voy yo tan suelto de armas, en verdad. Esta es que es así un poco amarilla. Me gustaría que pillase otra un poquito más decente, la verdad. Esta misma. Disguise katana, fíjate. Una katana ahí disfrazada. Mira tú qué bien. Y por supuesto, mi gran éxito, Anastasia, hemos conseguido... No solamente he conseguido que se convierta a mi facción, sino que además es esclava. La he convertido en esclava, joder. A ver, me da un poco de cosa que esté de esclava Anastasia. Podría liberarla y que por lo menos esté a la par que con nosotros, ¿sabéis? No sé. Yo creo. Ahora que se ha unido a nosotros, pues sería una oportunidad interesante. Ya han venido algunos enjambres ahí a molestar, pero bueno, hemos acabado con ellos rápidamente, así que no ha sido para tanto. Pero bueno, sí que es verdad que voy a decirle a Jessy que creo que teníamos comida o hasta cenada había, si mal no recuerdo. Que... vale, sí, aquí hay comida. A ver si por favor puede... Están yendo para allá todos los animales, creo que alguien está aquí intentando liarla. Voy a decirle que venga para acá, inventario, y que suelte algo de comida. Porque me da a mí que si no, estos se nos mueren. Ya os digo yo. Ahora, ahí tenéis, comida de la mejor. A ver, rogosaurio. A ver si puedes comer, vamos. No sé si él va a poder comer. Otra vez vienen los bandidos. Últimamente vienen de forma muy frecuente, ¿no? Me está apareciendo a mí, no sé. Vale, el caso. A ver, chorizo. Voy a hacer una cosa. Tú llevas un dog's backpack, vale. Lleva la que llevan todos los animales, la básica. Vale, sí. Me gustaría conseguir una mochila de animal. Que creo que tengo en el inventario para ponérsela al rogosaurio este. Y que tenga por ahí algún recurso que pueda llevar comida, sobre todo. Porque me da la sensación de que si no, se nos puede morir. A ver. Vale, estaba así revisando también un poquito el stock. Aquí está. Animal launchback. Es la que me interesa, ¿vale? Y se la voy a poner a rogosaurio comercial. Le vamos a poner para que pueda llevar también su inventario. Y le voy a dar, por si acaso, yo creo. Le vamos a dar... Uy. Le voy a dar un poco de carne. No mucha, pero sí le voy a dar carne. A ver si se la gasta. Vale. Robosaurio tiene que comer, señores. Robosaurio necesita comer. Es un animal como el resto y va a necesitar comida. No podemos verle la barra de hambre. Pero efectivamente sí que necesita comida. Me lo acaba de demostrar. Vale. Pues con eso apañado. Vamos a continuar por aquí. Ahí tenemos otro gorila. Esto es lo mismo que me ha dicho con el tal rey, ¿eh? Lo mismo ha dicho. Son fáciles, ¿eh? De conseguir los gorilos. Ala. Le ponemos en libertad. Le tenemos a Donkey Kong con buenas stats. Genial. Ya tenemos ahí otro para defender así un poco nuestra tierra. Vale, el resto están ahí con los grilletes, entiendo. Uy, este. Pero si este está crítico. A veces no sé qué pasa. Que como que se intentan escapar a lo que sea. Y le peran unas palizas. No me deja curarlo, por cierto. Y eso que tengo para curarlo. No me está dejando. A lo mejor si lo ponemos en el suelo. Estamos aquí gestionando un poco prisioneros. Pero menos auxilio. Es que se nos muere. Ojo, cuidado que se le va a quitar la... Cuidado. Que se va a levantar ya. A ver. Ahí. Depositar. Porque se le va a quitar la inconsciencia. Bueno, ahí está. De momento. Vale, el resto están... Este es el... Como decíamos, el... El salvador de la reina. Vale, voy a intentar ir poquito a poco. Que esta gente se vaya uniendo a nosotros. No sé a qué ritmo lo van a hacer, pero bueno. Un Time Goat. Este tampoco dice nada. Este no dice nada. Vale, habrá que seguir esperando de momento. Vale, chicos. Pues aquí lo estoy montando, ¿vale? Esto de aquí, como veis, pone... I-Core de Construction Workbench. Básicamente sirve para que los I-Cores... Esto que tengo aquí, los núcleos de IA... Que, pues, están bastante bien. Son bastante caros. Los podría vender y hacer un gran negocio. Pues lo que voy a hacer va a ser convertirlos en núcleos de IA. ¿Para qué? Pues los núcleos de IA están... Para que, básicamente, pueda acabar de una puta vez. Porque no puedo decir de otra manera. Estos... Estos entrenadores. Estas máquinas de entrenamiento. Requieren... Como veis, tengo todo lo que requieren. Pero es la unidad CPU. Yo no sé a qué puto genio del mod se le ocurrió poner la unidad CPU para hacer un ítem. La unidad CPU es un objeto que en este juego prácticamente no hay. Te lo sueltan... Pues se puede farmear. Pero tienen un par de cofres, creo que por aquí. En estos Outposts están por aquí tres o cuatro. Que es simplemente un componente para vender. Que no sirve para nada más. Que lo tiene también esta... Anastasia. No es uno de estos. Pero es como si fuese un componente de estos robóticos raro, ¿vale? No se compra en ninguna tienda. No lo suelta prácticamente ningún bicho. O sea que es un coñazo, ¿vale? De farmear. Un coñazo. Creo que lo tiene incluso el... El Robosaurio. Creo que tiene uno. Pero claro, no voy a matar a un Robosaurio cada vez que quiera hacer una máquina de entrenamiento. O sea, es que no me interesa. Entonces, pues eso. Me he puesto este mod, ¿vale? Solamente para eso. Que además, me va a salir caro. A ver estos. Me va a salir caro. Porque, como os decía. Pues hombre, tiene su coste. Porque es que son 25.000 cada uno. O sea, caro es. Va a venir aquí Robosaurio. Se va a estrenar. Hola. Buenos días. Un segundito. ¿Se pueden ir ustedes a tomar por culo? Gracias. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Va a ser un buen día, ¿eh? Nada, hambre. Hasta luego. ¿Los ha matado de un golpe? No, están inconscientes. Lo cual me parece bien. Porque así puedo... Si quiero quedarme con alguno de esclavo, pues está bastante bien. Ya está funcionando esto, vale. Metemos los núcleos de IA. Ah, ¿tiene que ser de uno en uno o qué? Por cierto, que consume 20 de energía. Ah, y es instantáneo. Vale, y ya está. Y saca la unidad de CPU. Que vale 5.000. O sea, ojo al negocio que estoy haciendo. Lo saca instantáneo. Ah, pues sí. ¿Tengo que estar abriendo el inventario todo el rato? Vaya coñazo, ¿no? Así. Pim. Pan. Lo que pasa es que, mira, aquí viene Garros. A Garros le voy a dar estas unidades de CPU. Porque así Garros va a poder ir terminando esto. Le voy a dar a que lo use. Que lo vaya sacando donde vaya, sí. Úsalo. Ahí. Espérate, inventario. Es que si no... Claro, tengo que estar dándole a esto, claro. Lógicamente. Porque si no, pues no va a trabajar. ¿Ves? Ahí está. Está Training Athletics MK2. No sé qué de MK2. Está apañándolo. Voy a quitarlo de tareas porque si no... Ahí. Usar. Inventario. Tal. Usar. Y como podéis ver... Bueno, le voy a decir a Garros que se lleve esto también. Adelante Garros. Y como veis, pues se está procediendo aquí a trabajar. Y es una manera de sacar esto adelante. Ya digo, no me parece que esté especialmente roto. De hecho, pierdo bastante. O sea, estoy convirtiendo en cinco veces menos valiosos los núcleos. Pero bueno, los puedo comprar y yo qué sé. Y por lo menos mejor el tema del entrenamiento. Que es que me va a hacer falta porque... Sí, a ver, el entrenamiento es importante. Un poco coñazo también. O sea, se nota que esto está hecho para que salga de forma automática. Pero no está muy allá. Entonces, bueno. Sí que es verdad que... Bueno, lo voy a hacer puntualmente y ya está. Para eso. A ver. Es que por lo menos ya quería darme el gustazo de poder venir aquí y tener terminado todo esto. Por fin. Que ya era hora. Que lo tenía aquí pendiente y... Joder. Y la es que no, pues se agradece. Así van a poder esta gente pues meterse aquí a entrenar, como digo. ¿Esto qué es? Ah, experto en asesinato. Fíjate. En sigilo. Que también eso está muy bien. Esquivando. No sé hasta qué nivel van a poder subir. Fuerza. Vale. Defensa también. En carrera. Aunque en carrera ya está bastante bien. Robo. Robo sí que allí sí tendría que mejorar un poco. Así no dependría tanto de Emerald. Yo creo que en eso sí que tendrían que... Ya ve, esta tiene sigilo al 100. Esquivándolo tiene al 10. Que podría mejorar. Asesinato tampoco estaría mal que mejorasen. Para intentar ahí hacerse unas cuantas kills. Los voy a poner ahí a trabajar. Y el resto pues tres cuartas de lo mismo. Va a ser... Voy a intentar que se lleven ahí comida. Para que no estén tampoco muy desnutridos. Eso por ahí. Que se lleven ahí unos 50 panes. O 100. Yo creo que con esto si entro aquí el resto comerán. Me imagino que sí. Comerán. Entiendo yo que sí. Esto es forzar cerraduras. No, forzar cerraduras de momento no lo voy a meter a hacer. Ah, y que vaya mejorando percepción. Alguna de estas estadísticas. Resistencia. Eso es. Aunque tengo para resistencia también tengo esto. Tengo también esto aquí para que vaya mejorando. Bueno, pues eso. Que entrenen. Esto también de aquí. Que no me acuerdo bien para qué era. A ver. Esto es de disparo de precisión. Pues mira, se lo voy a poner al green. Que me viene bien. Es mi sniper predilecto. Así que por lo menos que vayan aquí entrenando. Y joder. Que se mejore, ¿sabes? Esto es ataque. Pues también lo pueden ir mejorando, ¿sí? Joder. El jefe de la vulvareda este que acabo de capturar se ha unido. Y ve rápido. Pues nada, ala. Tenemos otro señor esclavo. Ya no sé qué nombre ponerle. Madre mía. Pues sabéis qué. Se va a llamar Bob Marley. Y básicamente se va a encargar de... De lo que sería... Digamos... Vigilar y mantener mi sistema de cáñamo. ¿Vale? Guiño, guiño, codo, codo. Vamos a tenerle ahí... Vigilando nuestro sistema. Así a ver qué tal. Esto que se lo quite. Este arma... Este arma, mejor dicho, es bastante pocha. Así que... Le vamos a poner equipamiento mejor. Que tampoco debería chetarle aquí con lo máximo, pero bueno. Porque es un esclavo de nivel... Además este es de nivel bajo. Este sí que es nivel bajo, bajo. Le voy a poner esto en la cabeza. Del pantalón, bueno, puedo ir tirando con eso. Pero tampoco... Y camisa, pues... Pues esta mismo. Ya está. Ahora que venga para acá... A ver, Bernie segundo. Que Bob Marley le entregue... Porque esto es todo para vender. Eso es. Y como digo, Bob Marley... Te vas a encargar de manejar estas máquinas. Le voy a dar aquí... Voy usando las máquinas. Por aquí. Y continuamos. Eso es. Bueno chicos, pues os vais a reír. Pero Copito ha decidido suicidarse. Y digo suicidarse porque aunque tenían ahí comida todos los animales y demás... Ha decidido no comer absolutamente nada y se ha muerto de hambre. Quiero decir... Porque le ha salido muy un poco de los cojones. Pero bueno. Robosaurio... Vale, ha vuelto... Ya vuelve a estar otra vez con hambre. Y Donkey Kong... Pues... También parece que no está muy por la labor de comer. A ver... Joder... Voy a tener que darles de comer a mano. Madre mía. Madre mía... El porculo que dan, eh. Tremendo. A ver... Eh... Así que voy a tener que comprar las... ¿Cómo se llaman? Las... Las raciones estas que son hiperproteicas. A ver si así por lo menos... Mira, ahora... Ahora sí que ha comido... Ahora sí que ha comido Donkey Kong. Parece que es que tiene que estar en su... En su inventario o algo. ¿Le podría dar pan? Es que no sé si el pan va a funcionar. No sé si el pan va a funcionar. Se lo voy a dar ya a Robosaurio. A ver si se lo come. Que no estoy yo muy seguro. Ahí. Y... Y Donkey Kong... Pues... No tengo yo mucha idea, la verdad. De momento alguien en comer está comiendo pan. Eso desde luego. A ver si así consigo que... Que no se mueran. Vale. Le he dicho a Nume... En este caso... Que empieza a sacar... Eh... Que está poniendo placas de hierro. Ah, sí. Le he dicho que saque... Que me hacen falta algunos... Guilletes para... Para esta gente. Para enjambres. Que hay pocos. A ver si... Dentro de poco esta gente decide... Unirse a mí. Este está lisiado. Vale. Vamos a ver si hablando con él. Amablemente. Combate con nosotros y te liberaré. Bueno, pues parece que no está muy por la labor. Habrá que seguir esperando. Bueno, pues he mandado aquí como veis... A mi equipo de expedición a robar más armaduras. Espérate porque tengo que preparar bien... Mi posible huida. Voy a meter aquí a esta gente. Es que veis que siguen aquí los esclavos estos. Es que voy a tener que... Enfrentarme a ellos yo creo. Porque es que si luego desde aquí me van a ver... Me van a ver yo creo. A ver. Dice partido del robo un 23%. Ah, pues aparentemente no me han visto. Aparentemente no me han visto robar. Bueno. Pues ni tan mal. Puedes seguir mirando por aquí. No. Armaduras de armas. Por aquí nada. Barril. Aquí nada. Oh. En este expositor sí que hay algo. Vale. Es que esto es importante porque... A ver. Más que armaduras lo que necesito es pillar armas. Ir a algún armero. E intentar robar lo que pueda. ¿Vale? De recursos y eso. A ver si soy capaz de... De robarlo. Porque es que ahora mismo... Lo tengo un poco fastidiado. A ver si consigo romperlo. Ahí está. Y... Nos llevamos aquí... Pues todo esto. Básicamente. Vale. Estoy así pendiente para... Por si en algún momento se vuelven hostiles. Que esto... Nunca se sabe. Coño. Coño, 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 coño. Que se acaban de volver hostiles, tú. Se acaban de volver hostiles. Vámonos para el agua. Vámonos al agua. Que hostia. Con esto... Que se han vuelto hostiles así de repente. Ahora carga el arma. Jesse. Si es usted tan amable. Ahí está. Cargamos el arma. Se la quito y se la pongo. Porque es que a veces es verdad que se queda así un poco pillado. A ver. A ver si desde aquí... Métete, métete. Vale. Y ahora vengo para acá. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Joder. Me han dejado las piernas... Un poco partidas, eh. Ay. Me habéis dejado cojo, cabrones. Es que... El problema es que esta gente va demasiado rápido. Va excesivamente rápido. Y es difícil... Pues ir contra ellos. Entonces... Sí que es verdad que... Que te lo ponen bastante jodido. Las cosas como son. Te lo ponen bastante jodido. A ver. Me he podido llevar armaduras, pero... Bueno. A ver. Que no eran tampoco mi objetivo, en verdad. Mi objetivo es... Eh... Voy a retirarme ya total. Me he llevado bastantes. Mi objetivo como tal es... Entrar en colina burbujo. Eh... Y llevarme comida que no tengo. Entre otros recursos. Necesito comida. Eh... Armas. Intentaré pillar algunas. A lo mejor las compro también. Pero principalmente, pues eso. Si las puedo obtener de X manera, pues ya sabéis. Y me imagino que no habrá nadie para contratar, pero bueno. Que... Últimamente me sirve, ¿vale? A ver qué tal... A ver qué tal... A ver qué tal se nos da. Eh... Bueno. Ya hicimos el raideo aquí en la... El Southern Hive. Esta zona ya está... La conseguimos despejar más o menos. Ahora faltaría ir a por la otra reina. Que se encuentra ahí en el... En Occidente. Que me imagino yo que podría estar bien intentar tomar eso. Eh... Sigo intentando llegar a la capital caníbal. Que quizás lo suyo sea organizar una expedición. Aunque hay que tener cuidado porque ya visteis la última vez que... A ver, murieron sobre todo mascotas. Y es verdad que luego murió un trabajador. Eso sí que es cierto. Pero bueno. Fue por otras... Fue por otras cuestiones. También es cierto. Que en este caso pues estaban un poco fastidiados. Uy, qué pasa que no... Que no son capaces de... Se quedan ahí como quietos. Vale, ahora sí. Vamos a continuar. ¡Hombre, Griffin! Hostia, este es uno de estos únicos. Vamos a decirle que se una. Tuve un sueño anoche. El mismísimo Okran, señor de la Luz, vino a mí y me dijo que encontraría un rico errante de las afueras. Hombre, rico soy. Tengo tres millones. Así que... El rico errante me guiará, la verdad, me guiará al origen de la primera extinción. Con esto la tierra de la Nación Sagrada por fin encontrará la paz. Eh... ¿Y crees que soy tu errante? Okran me mostrará si eres tú. Así que errante te seguiré. Pero te costará nueve mil cats. ¿Tienes la pasta? Por supuesto. Tienes tú la habilidad. Tengo experiencia en el campo de batalla. Soy un extentinela sagrado. Aunque he perdido un poco de práctica. Pues será un honor. Tenemos al Griffin en el equipo. Está muy bien. Es un nivel 20, eh. Está de puta madre, en verdad. Está bastante bien. Para tenerlo ahí en el equipo. O sea, me refiero empezando. Hombre, cuesta... Es verdad que cuesta nueve mil. Que es algo caro. Nueve mil... Es carillo. Para el early me refiero. O sea, tú vienes aquí en early y tener uno así nivel 20 para early, pues... Sí. Te barren tanto. Es verdad que ahora, pues... Igual no... No es lo mismo. Le voy a poner aquí la armadura que... Que hemos pillado. O un poco la que tengo. Eh... El gorro de lana te queda muy bien, pero... Te vamos a dar un arma en condiciones. ¿Sabes? Vale. Eso por ahí. Vale. Y... Pues... He estado comprando comida. Tenemos que entrar. Vale. Eso es lo de armadura. No. Yo necesito... ¿No tenéis aquí uno de armas? Esto es de armadura también. Hombre, yo me imagino que se adquiere a ver algo para... Esta, esta, esta. Esa de ahí, sí. Vamos a entrar de vía. Y voy a intentar robar lo que pueda rápidamente, ¿vale? Lo que me dejen. Que... Entre Emerald y Jessie, yo creo que entre los dos son capaces de... De apañarlo bastante bien. Antes vamos a comprar aquí los recursos, todo lo que podamos. De comida y eso, que falta me hace y ya está. Vale, perfecto. Ya es de día. A veces, la verdad, es que me he pegado algunos crashes, ¿eh? A veces me he pegado unos crashes ahí cuando estoy... Cuando te... Muevo la cámara a base o lo que sea. O quiero ver a alguien en base. Sí que es verdad que me ocurre. Es bastante molesto. A ver tú. Vendes armas, ¿no? Vale. Es que son caras, ¿eh? Es que pagar 70.000... A ver, que sea muy buena si todo lo que quieras. Pero, joder. Cuchillo corto de carnicero. Modelo Maytow. A ver, los modelos Maytow son... Como lo más god que te puedes echar encima. Pero es que vale 50.000. 69.000. Le voy a pillar algo de esto. Porque esto no lo puedo robar. Es su inventario de su persona. Me viene bien tener armas calidad suprema. Todo se ha dicho. Pero... Alguna porra y esto, pero... Pero vamos, eh... Tenemos que... Puedo tener cartas en el asunto. Este tiene lo mismo. Vale. A ver, Emerald. Y compañía. Ojo, es que esto está hipervigilado, tío. Es que esto está hipervigilado. Claro. Aquí tampoco hay nada. Lo bueno es que puedes mirar. Eso sí que te dejan. El tema de mirar y eso. No. Ya abrir... Abrir cajas y tal ya lo veo un poco más complicado. Claro. La otra opción también es entrar de noche. Pero entrar de noche, pues... Pues tiene también sus problemillas. Aquí una vara... No, aquí es que no hay nadie. No hay nadie, ¿sabes? Abro una caja, aparece un señor. ¡Hola! Nada, tío. Aquí parece que hay, pero tendría que forzar cerradura. Pero es que me está viendo un señor. Me está puto viendo. ¿Ves? ¿Será cabrón? No, es que así de frente no... Me lo ponen difícil, en verdad, eh. Yo te digo. A ver si aquí entre los dos... Vale, ese... No sé de qué manera me está viendo, de reojo. Vale. No, ella no la está viendo ahora mismo. No, sí, sí. La está como medio viendo. Ahora no la ve. Con lo cual robamos esto. Que es básicamente una puta mierda. Pero bueno. Me la prendo también. Así lo puedo hacer. Eh... Uy. No, ya dos requisitos tecnológicos. Anda. Y porque me dice como si me hubiese... Alarma elevada. Bueno, ya lo que faltaba. Ahora resulta que me han visto. Bueno, pues habrá que... Que salir por patas. Porque si no... Ya algo que me faltaba. Cometiendo un delito. Vale, pues... Mi gozo en un pozo. Vamos a tener que ir a otro sitio. A otra ciudad. A continuar nuestras peripecias. Eh... A ver si soy capaz de... De apañar esto un poco. Vámonos. Rápidamente. Estaba pensando si tal vez... Podría... De alguna manera... Eh... Ir al reino Sheik. O por alguna de estas zonas. A Chuchox. No. A Chuchox no me interesa. Yo creo que ya no hay nada. Así que me haga... Que me rente ir para allá. Yo creo que no. Vamos. Podría pillar comida. Eso sí. Intentar conseguir comida. Algo por el estilo. Madre mía. Como se están persiguiendo. Joder. Eh... Podría intentar conseguir algunos recursos así de camino. Sobre todo ya te digo. Comida sería la más interesante. Porque... Aunque tenemos bastante. Pues... Siempre está bien tener de sobra. Y... Vale. Ahora llevo por lo menos un... Una buena cantidad de armas. Que están bastante bien. Le voy a decir a Griffin que pille alguna de Jesse. Porque es que en verdad... Para Jesse. ¡Jesse! Ahí. Quédate tú con esta. Que es medio mierda. Y que él se pille un modelo de estos así top. ¿Sabes? Defensa contra robots. Ah. Penetración de armadura. Cuchillo corto. Esto contra de... Pegarle así un porrazo... Sobre todo contra armadura. Creo que va a venir muy bien. Así que... Nos vamos con ellos. Anda mira. He entrado en pila. Y aquí hay otro compañero de estos... Del mod. Eh... Dice... Bueno. Básicamente que si eres un... Un aventurero. Eh... Fui capturado. Eh... Por un ejército. No, perdona. Half chapter no. No he leído mal. Básicamente dice que he dejado atrás el ejército. Que me aburrí. Que he gastado mucho de mi dinero aquí descansando. Y quiero... Bueno, no creo que el ejército me quiera de vuelta. Quizás te pueda contratar. Eh... Bueno. Eso tal vez no estaría tan mal. Vosotros veis un montón de acción. 7500 me pide. Vale. Pues nada. Tenemos otro masterizado con nosotros. Ahora. Un nuevo miembro en el equipo. Tenemos a Shadow. Eh... Vale. Va con el equipamiento habitual. Bueno, está mal, eh. Es como también como un nivel 20 más o menos. Que... Bueno, pues aunque son 7500. Pero... Que bueno. Que con eso vamos tirando. Compramos comida reglamentaria por aquí. Que falta nos va a hacer. Eso es. Y bueno. Eh... A ver si ha dado compañero. Tenemos armadura en el... Aquí en el caballo. Ponte lo que necesites. Eso tíralo. Que es una mierda. Es armadura de mala calidad. Mierda también. Tírala. Esto de aquí. Bueno. Grado estándar. Así que mejor se ponga uno de estos yo creo. Eso por ahí. Echaleco de cuero. Bueno. Botas es verdad que creo que no tengo. Botas me vas a tener que disculpar. Pero no voy a tener yo creo para ti. Y un arma pues... El picador este está bien. Pero... Vamos casi que mejor que te pilles. A ver. ¿Con qué es bueno? Con casi todo. Básicamente. Pues... Esto mismo. Con un hacha. ¿Qué te parece ir con un hacha? Además un hacha bastante guapa. Pues nada. Ahí nos llevamos a Shadow. Perfecto. Eh... Voy a dejar en Bernie. Todas estas... Todas las armas. Vale. Que no se me ocurra venderlas. Ahí. Que son para luego regresar a base. Eh... Voy a dejarle también algo de comida. Por si acaso. Algo de carne. Para evitar que... Se me pierda por ahí luego. Eh... El... El animal y... Por lo que sea. No consiga encontrar comida. Y se me muera. Eh... Vale. A ver. Uy. Esto está abierto. Intentamos entrar. Ya es que me he llevado un chasco la última vez. Pero como está abierto... A ver. Entiendo que es que van a cerrar ahora. Entiendo que es que cerrarán ahora. O eso quiero pensar. A ver. Pues son casi las... Son las tantas. Como están viendo a Emeral. Ahí. Intento que Emeral se esconda aquí. A ver si con un poquito de suerte... Es que no es hasta qué punto voy a conseguir... Que se cuele. Claro. Es que era bastante tarde. Pero a lo mejor así. Le voy a decir en un momento a Emeral que se quite. Eso es. Eso que se lo quite. Vale. Aquí están guardando herramientas. No me interesa. Voy a mandar también este al bar. No han cerrado todavía, eh. Aún no han cerrado. A lo mejor es una tienda de armaduras que abre 24 horas. Que podría ser... No será seguramente la primera ni la última. Vale. Por aquí veo así alguno... Normalmente me fijo en cómo van de ataviados. Si llevan así algún... Alguna ropa... Diferente, pues... Intento echarle un vistazo. Pero no. De momento esta gente, pues parece... De lo más normal. A ver. Caballero. Enseñame tus mercancías. Lo mismo. Seguimos comprando comida que... Eso siempre hace falta. Vale, chicos. Le acabo de meter una hostia al guardia. De un 66% de posibilidades de que funcionase. Y ha salido bien. Ahora... Me está diciendo que al guardia este de la tienda... Le puedo meter una hostia. Y con el 100% de posibilidades... Me lo cargo. O sea... What the hell? Vamos a meterle un caos sigiloso. Y por la espalda, en plan... ¡Pah! ¡Ugh! Y se cae. Vale. Vamos a darnos prisa antes de que se levante. Gryffin. Encárgate tú. Secuéstralo. Ahí está. Vale. Estamos aquí secuestrando a la nación sagrada. Esto ya son palabras mayores. Vale. Vamos rápidamente a forzar cerradura. Coño, ¿y este random? Que acaba de entrar aquí. Espérate. Que ha venido directo, eh. Hostia. ¿Y este que ha venido aquí directamente? ¿Sabía algo? No. Ah, que ha cerrado. Hostia, que ha cerrado. Y... Mierda, se ha quedado de mera al dentro. Y encima tiene un guardia. ¿Sabéis lo que puedo hacer con el guardia? Ah, me lo puedo cargar. ¿Me lo cargo? Yo creo que sí. Es que si no salir con él... Va a ser un poco jodido. Me lo voy a cargar. Ahí está. Lo acabo de matar, ¿vale? Lo voy a poner aquí en la cama a dormir. Depositar. Bueno, lo voy a soltar. Bruh. Ya está. Joder, porque de repente me he convertido en... Esto se ha convertido en Metal Gear Solid. A ver, Griffin, vete ahí para la esquina. Porque como te vean con un cuerpo, si la cosa se ve como sales por la puerta. Ah, no hay nadie. Pues me da a mí que va a poder salir de aquí a nada, eh. Si consigo a lo mejor que Shadow apague... ¿Puedes apagar esto? No. No puedo apagar la luz. Vaya por Dios. Es que estaría... Estaría fetén, la verdad. Hay un paladín. Vale. Pues Emerald... El problema que tiene es que se ha quedado ahí un guardia. ¿Dónde está? Ah, está ahí detrás. Le voy a intentar meter un Caosigiloso. Que tengo un 74% de posibilidades. Por favor. Paz. ¡Uh! Ha funcionado. Vale. Bien. Centinela sagrado. Lo secuestramos. Y... Eh... Nos llevamos... Básicamente una puta mierda. Porque aquí no hay nada. ¿En serio está todo esto vacío? Pff. Lungor de lana... ¡Hostia, cabrones! Bueno. Tienen ahí un... Esto de tela. Pero... Pero por favor. Qué cosa más lamentable, ¿no? ¿Dónde estaba Jesse? Por cierto, que Jesse estaba por ahí... Ah, sí. Estaba dando vueltas. Vale. Nos va a tocar salir corriendo a la que podamos. Por... Por la... Porque vamos a ir con... Una tanda de secuestrados. ¿Qué van a decir? ¿Y esta gente? Hostia, que no tienen nada, eh. Hay aquí una... La típica caja fuerte. No sé. Vamos a ver aquí. Sí que ha mejorado bastante el tema de forzar cerraduras. Y eso, eh. Eso sí que es verdad. Vale. Sobre todo hay armadura. Claro, es lo que tiene que entrar a robar en la tienda de armaduras. Aquí está la... La caja fuerte. Vamos a ver. Voy a hacer que se lleven... La alarma elevada. ¿Qué ha pasado? Han visto a... Hostia, han visto a Griffin. Han visto a Griffin. Corre, Griffin, corre. Estos que se escondan por ahí. Corre, Griffin, corre. Papam, pam, 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 pam. Papam, pam, pam. Vaya hostia, acaban de pegar. Corre, es un normal. Vaya guantazo le están metiendo. Griffin, la madre que te parió. Corre más. Si es que... Dios, Griffin, te pesan mucho los huevos. Le digo que tira al tipo este. Me lo quería llevar, la verdad, secuestrado. Pero creo que va a ser mejor tirarlo, porque si no... A ver. Le iba a haber saqueado, pero no va a tener esto muy buena pinta. Corre. Au. No, no, ni aún así. Es que va... Va... Tiene demasiado peso encima, eh. Sí, tiene demasiado peso. No, le van a reventar cosa mala. Ay, Griffin, Griffin, que te revienta. Buah, está sangrando muchísimo. No, no, no. Corre. Bueno, mientras... Mientras aquí terminamos de... Por favor. Vamos a ver si somos capaces de intentar... Uy, lo han dejado crítico. Está crítico. Sería muy momento para que esta gente escapase también. Voy a hacer que se vayan... Por su cuenta, ahora que los guardias están entretenidos con él. Hostia. Lo han secuestrado, creo. Oh, no, Griffin, no. Lo han secuestrado, sí. Lo han secuestrado, pero bien. ¿Qué hacemos? ¿Habrá que ir a rescatarlo, no? ¿O qué? Bueno, esto me lo llevo, básicamente. Mira, mira cómo se lo llevan. Jesse, ¿le podés meter... Uno de los famosos caos? No, 0%. Joder, es que la que se ha asesinado es Emerald. Emerald tiene aquí unos niveles... Que joder. Jesse lo que puede hacer es liarse a tiro. Pero claro, no quiero dar aquí la botel arma... Con todo Cristo. Lo que pasa es que, claro... Está Emerald también. Está... Aquí a ver si se lleva lo que puede. Hostia, lo que nos ha liado. Voy a forzar aquí un cerradura. Emerald tiene que salir corriendo, ¿eh? Uy, que entra... Hola. Paz. Uy, se ha vuelto a caer. Y lo vuelvo a tirar. A ver, Shadow va a ser mejor que salga de aquí, sí. Shadow al final... Porque ya se ha comido una hostia uno. Que se vaya con Bernie. Porque es que al final van a acabar todos en la cárcel. Vale, pues... Cerramos la puerta, por favor. Gracias. Bueno, pues... Habrá que ver cómo cojones salimos de aquí. ¿Y cómo saldremos? Pues nada, lo sé. Lo veremos en el próximo episodio. En menuda nos hemos metido, gente. Vale, pues hasta entonces... Nos vemos. Adiós.